Luego de nueve horas de debate, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se beneficiará con 40 mil millones de pesos de ahorros para el retiro que no han sido reclamados por personas de 70 años o más. Por 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones, la mayoría oficialista logró la aprobación de la iniciativa en lo particular, por lo que ahora el dictamen pasará al Senado de la República. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de hoy celebró que el Fondo de Pensiones para el Bienestar fuera aprobado, pues aseguró que con ello se beneficiará a 28 millones de trabajadores. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal. El mandatario reconoció que existe el riesgo de que en la Corte se declare inconstitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar, luego de que la oposición advirtió que apelará su aprobación, pero aseguró que no existe ningún fundamento. Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García. Gracias. 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 Gracias.